Gracias. A continuación, vamos a comenzar la parte central del acto. Os va a dirigir unas palabras el camarada Ignacio Menéndez. Buenas tardes, camaradas y amigos. Tal día como hoy, hace 75 años, a las 7 menos 10 de la madrugada, cuatro divisiones rusas intentaron romper el cerco de Leningrado. Ocho días antes, el 2 de febrero de 1943, el sexto ejército del general Paulus se había rendido a los rusos en el frente de Stalingrado, fundamentalmente porque consiguieron romper lo que ellos consideraban la parte más débil del cerco, que estaba protegida por una brigada de voluntarios rumanos. Creyeron que esa misma táctica les iba a funcionar en el frente de Leningrado y previa preparación artillera de tres horas, con 150 piezas de artillería, cuatro escuadrillas aéreas y más de 150.000 bombas lanzadas sobre las posiciones españolas, creyeron haberlas arrasado. Se equivocaron. No se dieron cuenta que resistir es vencer. Frente al silencio que escuchaban, pensaron que habían aniquilado por completo a los 4.900 españoles que hacían frente a cuatro divisiones rusas que sumaban un total de 44.000 efectivos de infantería. Los rusos, después de esas tres horas de preparación artillera, avanzaron pensando que no encontrarían a nadie, como sucedió en el frente de Stalingrado. Pero, sin embargo, los voluntarios españoles, que fundamentalmente estaban compuestos por el Batallón 1 y 2 del Regimiento 262 y por el Batallón de Reserva 250, aprovecharon el intenso bombardeo de la artillería enemiga y, usando los cráteres de los obuses, constituyeron pozos de tirador entre tres y cuatro personas y teniendo en cuenta que la mayoría de las compañías quedaron diezmadas e incluso algunas aniquiladas completamente, como la de los capitanes Oroquieta y el ya famoso Teodoro Palacios. Los españoles perdieron su armamento medio. No tenían ni siquiera prácticamente armamento pesado y, con armamento ligero, fusiles, subfusiles y ametralladoras, fundamentalmente MG34, hicieron frente al avance de los 44.000 rusos y los 100 carros de combate T-34 parándoles en seco. Se constituyeron tres núcleos de resistencia fundamentales aprovechando el talud del ferrocarril que corría paralelo al río Isora. Y allí, lo que iba a ser la Operación Estrella Polar, ideada por el Estado Mayor de los ejércitos soviéticos, quedó parada en seco definitivamente gracias a la tenacidad de nuestros camaradas españoles. Allí se demostró, camaradas, que resistir es vencer. La fe inquebrantable de nuestros camaradas que allí fueron a combatir frenó en seco al ejército más potente de aquel momento. Se volvió a demostrar que la voluntad siempre triunfa. Intentaron pasarles por encima y fue imposible. Bombas de mano improvisadas, fuego de fusilería, las MG tirando a 1.200 disparos por minuto, el máximo de su cadencia, que aguantó no poniéndose los cañones al rojo, gracias a que la temperatura de ese día en ningún momento superó los 25 grados bajo cero. Imaginaros lo que es combatir en esas circunstancias. Cuando algún día nos quejamos, cuando no salimos a la calle a un acto de militancia, porque hace frío acordaros de los camaradas de Krasnivor. Krasnivor significa en ruso bosque rojo. Y allí creyeron que iban a dar caza a los voluntarios españoles que desde las mejores filas de la falange fueron a engrosar el ejército del Reich. Se equivocaron. Allí se selló para siempre una alianza inquebrantable que nos trae aquí hasta nuestros días. La del yugo en las flechas con la cruz esvástica de 1939. Porque aunque algún falangista modernillo intente justificar la democratización de esas mal llamadas falanges actuales, falange es el fascismo español. Y el fascismo español tenía que estar con nuestros camaradas alemanes frenando a los bolcheviques en el frente del este. Allí se dejaron la vida los mejores falangistas, todos aquellos que no habían caído ya en nuestra guerra de liberación. Los mejores hombres del SEU. La División Azul, tras el batallón literario de la guerra de la independencia en 1808, es la unidad militar de la historia con mayor número de universitarios engrosando sus filas. Imaginaros si sabían perfectamente una gente con esa formación a lo que iban, a pesar de lo que se nos pretende contar hoy en día. Que iban engañados, que iban forzados o que iban huyendo de abusos y demás cometidos durante la guerra civil. Eso es mentira. La mejor juventud española, la juventud universitaria de aquel momento, muchos de los que no, por edad no pudieron combatir en la guerra civil, se alistaron generosos a los campos de Rusia para devolverles la visita que nos habían hecho en 1936 y que estuvo a punto de convertir en un satélite soviético nuestra patria. Por eso os digo, camaradas, que resistir es vencer. Hoy el enemigo ya no lleva camuflajes blancos ni subfusiles de asalto PPSH. Hoy el enemigo, que aunque es el mismo, viste trajes de Armani y en vez de subfusiles porta iPads de última generación, el enemigo, os digo, es el liberalismo capitalista y el marxismo sociológico que se ha infiltrado hasta el último punto de nuestra sociedad. Pretenden arrancar todos los valores que hicieron grande a los pueblos europeos, no solo a los españoles. Hoy los identitarios, los socialpatriotas, tenemos la obligación de volver a entregar nuestro servicio generoso sin miedo al frío, ni a la persecución, ni al dolor, ni a la cárcel, ni si fuera preciso a la muerte, frente a este sistema que desde 1945 tiene como objetivo hacer desaparecer los valores tradicionales de Europa. Hoy, camaradas, hay que seguir el ejemplo de aquellos divisionarios, aquellos hombres valientes, también aquellas mujeres valientes, las más de 150 enfermeras que se desplazaron al frente del este para asistir a todos los heridos en campaña. Muchos quedaron allí. Frente a los 44.000 rusos atacantes a los que les hicimos 15.000 bajas, solo había 4.900 españoles para cubrir un frente de más de 30 kilómetros de largo. Murieron 2.252 soldados españoles en las primeras 24 horas y otros 1.000 más en los dos días consecutivos. A pesar de ello, como os digo, se hizo al enemigo más de 15.000 bajas. Fueron prisioneros también, 300 camaradas españoles, muchos de ellos muriendo en los campos de Rusia y otros regresando 10 y 12 años más tarde en el famoso barco del Semiramis al puerto de Barcelona. Sigamos su ejemplo, camaradas. No están muertos. Siempre el recuerdo nunca es muerte. Acordaros siempre de ellos, camaradas, porque 75 años después sigue habiendo unos hombres y mujeres fieles a aquellos principios de Europa que hicieron grande a nuestra patria. Por ellos, gritad conmigo ¡Gloria y honor a nuestra división! ¡Gloria y honor a nuestra división! ¡Arriba España! ¡Arriba! A continuación nos va a dirigir unas palabras el camarada Miguel Sardinero. Buenas tardes, queridos amigos y camaradas. Hoy estamos aquí para poner fin al olvido y al silencio. Para que nadie nos quite la historia, ni el dolor, ni la memoria. Porque la memoria que hoy vamos a reivindicar aquí también es la memoria de todos. Reivindicamos la memoria de todos esos voluntarios y todos esos cooperantes que marchan a lugares remotos del mundo sin importarle los riesgos y los peligros para enfrentarse a las injusticias y a la tiranía. para morir en el intento de elevar justicia y pan allí donde solamente impera el abuso y el hambre, tal y como hicieron los hombres de la División Española de Voluntarios, los hombres de la División Azul. Hoy estamos aquí para reivindicar la memoria de las mujeres maltratadas, de las mujeres torturadas, de las mujeres mutiladas y asesinadas, como las religiosas españolas, a las cuales se ataban a los camiones de los milicianos republicanos y se las arrastraba por los campos de España y por los caminos hasta la muerte. O aquellas otras a las cuales los abuelos políticos de Pedro Sánchez, Pablo Iglesias o Alberto Garzón cortaban los pechos antes de reventarle el cráneo a culatazos o fusilarlas en cualquier tapia. Estamos aquí para reivindicar la memoria de todas esas mujeres que en Francia, en Italia y en tantos otros puntos de Europa fueron humilladas, rapadas al cero públicamente, obligadas a desfilar entre los escupitajos y los golpes de la turba por el mero hecho de haber amado a un hombre. Estos hechos execrables fueron cometidos por terroristas y criminales comunistas que pasaron a la historia con el nombre de Resistencia o Partisanos. Estamos aquí para reivindicar la memoria de los millones de mujeres alemanas desde niñas a ancianas nonagenarias violadas en ocasiones por centenares de soldados comunistas soviéticos. Cuando hoy uno visita Berlín, en pleno centro de la ciudad, tiene la desagradable experiencia de toparse con un monumento apoteósico a los asesinos, a los violadores y a los genocidas del Ejército Rojo. Estamos hoy aquí para reivindicar la memoria de las personas que son expulsadas de sus hogares, de las que realmente necesitan refugio y de aquellas que se quedan en el camino. Medio millón de chechenos, 100.000 ucranianos, 100.000 camulcos, 100.000 cosacos deportados por los comunistas a Siberia, muriendo decenas de miles por afilamiento en vagones de ganado, sin que resuenen hoy violines desgarradores en homenaje suyo. Reivindicamos la memoria de más de 4 millones de ucranianos asesinados de hambre. Repito, asesinados de hambre por los comunistas en Ucrania. Pero hoy no hay ninguna exposición que recuerde esa infamia comunista del olomor. Reivindicamos la memoria de 300.000 italianos expulsados de sus hogares en Dalmacia por los comunistas yugoslavos, de los que fueron despeñados en la masacre de las Toive. Y reivindicamos la memoria de más de 16 millones de alemanes expulsados de sus casas y de sus tierras en el este de Europa por los comunistas. Dos millones y medio de ellos murieron o fueron asesinados en el camino. Y muchos de los que llegaron lo hacían desnudos porque se les había despojado violentamente hasta de sus ropas y de su calzado. Reivindicamos la memoria de los desaparecidos, de todos aquellos a los cuales sus familiares no pueden y no saben dónde se encuentran sus restos. Reivindicamos la memoria de todos los desaparecidos en las fosas de la Segunda República, esas fosas que la República sembró de cadáveres. Reivindicamos la memoria de Paracuellos del Jarama que sirve como sepulcro a un número indeterminado de personas entre los 1.500 y 5.000 fusilados por los republicanos. Reivindicamos la memoria de todos los presos fusilados por los partidos y los sindicatos de izquierdas en este país. Los trenes de la muerte, los estrangulados en el túnel de Usera, los que lanzaban al mar con lastre en Asturias. Y también reivindicamos a todos aquellos desaparecidos que sus restos ni tan siquiera existen porque fueron pulverizados por los bombardeos terroristas de la democracia en Dres de Hiroshima, Nagasaki y tantas otras ciudades. Reivindicamos la memoria de todos aquellos intelectuales que sufrieron y que sufren cárcel, tortura y muerte como la sufrió un poeta como Erna Pound, como la sufrieron escritores y periodistas como Robert Brasilar, como la sufrieron filósofos y pensadores como Giovanni Gentile. Y reivindicamos también la memoria de todos esos historiadores, libreros y editores que hoy en día son privados de libertad por el mero hecho de investigar determinados acontecimientos históricos o poner a disposición de la ciudadanía libros y documentos. Reivindicamos también la memoria de todos aquellos que sufren cautiverio sin que se respete sus más mínimos derechos como seres humanos. Tal y como les pasó a esos 3 millones de soldados del eje que murieron en los campos de concentración comunistas y de las democracias por hambre, por maltrato, por frío, por enfermedades. Hoy, camaradas, hoy en nuestro país el odio de unos y la cobardía de otros quiere hacer borrar y desaparecer esta memoria para siempre. Arrancan cruces y placas, borran nombres de calles y plazas, destruyen monumentos y hasta quieren convertir en delito en expresar una opinión. pero no lo van a conseguir no lo van a conseguir porque nosotros seguimos aquí y seguiremos y mientras solo mientras solo uno mientras solo uno de nosotros siga en pie allí donde estemos nuestras familias nuestros amigos nuestros compatriotas sabrán que hubo un día en el que millones de hombres y mujeres resistieron y se alzaron por sus patrias por la justicia por sus ideales por sus creencias frente a la opresión del igualitarismo comunista hoy travestido de multiculturalismo e ideología de género y pagaron un gran tributo en sangre y sufrimiento por ello y por eso crecemos en España y en Europa crecemos pero debemos crecer aún más por eso os insto a que al año que viene traigáis a vuestros hermanos a vuestras amistades a este acto u otros actos que se celebran a Nuevo Soleste lo que hoy aquí conmemoramos de lo que hoy aquí estamos hablando no es un mensaje para iniciados sino que es algo que todos nuestros compatriotas deberían conocer y que un día sin duda conocerán es difícil saber cuál es el camino cuál es la estrategia puede ser que hayamos empleado demasiado tiempo debatiendo al respecto porque es fácil intuir que la clave reside en algo tan sencillo como sublime que no es otra cosa que la entrega a nuestro pueblo el sacrificio por nuestra gente el servicio a nuestra comunidad eso eso camaradas es patriotismo y como expresión paradigmática de ello quedarán siempre para la historia las palabras que el último samurái Yukio Mishima lucía sobre su frente en su banda Hachimaki cuando llevó a cabo su sacrificio supremo por el resurgimiento de su patria ancestral unas palabras con las que termino esta intervención y creo que deberíamos hacer que presidiese en toda nuestra existencia vive siete vidas para mejor servir así a tu patria muchas gracias bueno después de las intervenciones de los dos camaradas primero agradecerles su intervención como siempre tanto a Nacho Meléndez como a Miguel Sardinero un honor queda claro lo que fue lo que ocurrió hace 75 años en los campos de Calasnibor donde la temperatura más alta fue 25 grados bajo cero por eso como ha dicho uno de los camaradas no podemos nosotros quejarnos ni tenemos derecho a quejarnos de frío ni de inclemencias meteorológicas nombres como Ponte Anido Teodoro Palacios Juan Montaña Oroquieta esos nombres merecen un respeto y creo que debemos estar aquí todos los años que podamos y si no nos dejan también debemos venir esto de no nos dejan lo digo a colación de esa ley de memoria histórica que quieren cambiar a propuesta del maldito Partido Socialista que no debería ni llamarse así que quiere cercenar completamente nuestros derechos y que no podamos volver a hacer ni este acto ni ninguno más pero como he dicho esa gente merece un respeto son nuestro legado por lo tanto espero que este acto en el que veo casi siempre las mismas caras siga podiendo realizarse lo pida yo lo pida quien sea da igual yo estoy aquí tengo el honor de ser hijo de divisionario y por eso lo pido yo pero el tema es que esto tiene que seguir haciéndose y seguramente las cosas se compliquen pero para eso no siempre vamos a estar los mismos tiene que seguir viniendo la gente que no viene simplemente lo digo porque esa gente que luchó en Krasnivor a menos de 25 bajo cero como mínimo no era solamente una trinchera en la que luchaban porque una trinchera de ideas vale más que una trinchera de piedra era una trinchera moral esa moral que debemos tener todos los que tenemos aquí yo el primero para seguir viniendo aquí aunque no nos lo permitan la división española de voluntarios es algo que no debemos dejar olvidados de ninguna de las maneras y por lo tanto que ya no quedan prácticamente divisionarios esta misma mañana en el acto que ha habido aquí de la Arbanda Nacional División Azul ya no haya ninguno es evidente que como mucho en 5 años ya no habrá más pues tenemos que seguir recordándoles nosotros y con esto no lo digo simplemente para que la gente se conciencia de que esto se tiene que seguir haciendo ahora ya tras todo esto vamos a hacer a continuar con el fin de acto que hemos hecho en los últimos años a continuación se va a realizar la ofenda floral ya por favor se va a realizar la ofenda floral de 5 rosas rojas y a continuación cantaremos el himno de lucha que se le dedicaba a todo divisionario en su sepelio cuando moría en combate vamos a cantar el himno de lucha cara al sol con la camisa nueva que tú guardaste en rojo ayer me hallará la muerte si me llega y no te vuelvo a ver formaré junto a mis compañeros que hacen guardia sobre los luceros impasible la demanda y están presentes en nuestro afán si te dicen que caí me fui al puesto que tengo allí volverán banderas victoriosas al paso alegre de la paz y traerán prendidas cinco rosas las flechas de mi haz volverá a reír la primavera que por cielo tierra y mar se esperan arriba escuadras a vencer que en España empieza a amanecer España ¡Una! España 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 ¡Ibre! Caídos de la división azul ¡Arriba España! ¡Arriba! Muchas gracias a todos ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!